¡Suscríbete! ¿No vemos más vueltas? ¡Vamos a verlo! Bueno, estamos con Mauri, el responsable de todo lo que ven acá que vamos a estar metiendo un poco de insert en toda esta charlita de lo que es la parte de golf de La Rincona ¿Cómo estás Mauri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir ¿De cuántos hoyos tiene acá la cancha? Bueno, el campo tiene 11, 12 años está homologado por la Asociación Argentina de Golf son 18 hoyos que se fueron haciendo por etapas primero se hicieron 5 hoyos, después se completaron 9 después se terminó la segunda parte que es muy joven, tiene 4 o 5 años y bueno, ya se sigue trabajando para hacerlo crecer y es un campo de golf en el que tiene todo riego el campo de golf tiene todo riego greener, fairway ante greener, tiene salida y bueno, juega mucha gente hoy parece tranquilo pero hoy en el campo en este momento tengo 100... pasaron ya entre la mañana y la tarde 140 jugadores un montón y estuvimos viendo, recorriendo un poquito viene gente de todas las edades no es así, tienen escuelitas ¿Cómo es? ¿Cómo podemos invitar a alguien? Bueno, acá el golf es uno de los deportes que se puede jugar desde un chico de, vos vas a decir, de 7, 8 años con una persona de 50, 60 años porque se saca el Handicap, el campo está homologado para distintos pies de salida y el Handicap al equiparar pueden salir a jugar Está muy bueno y a nivel nacional, internacional ¿Hacen torneos? ¿Viene gente? Mirá, nosotros estamos, justo estábamos hablando estamos ya programando lo que es la segunda edición del Abierto de la Provincia de Santa Fe que el año pasado vinieron bueno, se hizo con profesionales y categorías crach y algunos aficionados y sí, vinieron gente de todo el país ¿Y ahora va a haber algún evento? y ahora tenemos lo más cercano estamos programando un evento lo que es, creo que es la segunda o tercera vez que se va a hacer, es el Lady Weekend que es un torneo que abarca todos los deportes de la rinconada, polo, equitación, tenis, pádel y golf pero pura y exclusivamente de mujeres para hacer algo interesante con las mujeres Muy bueno viniendo, Fran Bueno, muchísimas gracias Bueno, un placer Cosas que nos gustan con Franchu de microgulto y es que podemos meternos en medio de una cancha de golf con un carrito a manejar Mi casa de autos, intentable, salió un enviario de la nación Ah, me parecía conocida Hoy la primera Por el verde Ahí tienen Ah, yo llamo a las canchas Ahí tienen un espejo de agua Las cantas se ven a Renzolivo Bien Porque son de cemento frío Quiero decir, es un caucho igual que las de la que se jugó la Copa Davis Ah, a ver Se trajo a la misma persona para que les mande Estamos con Dado Carey, el hacedor de todo este lugar hermoso que estamos viendo que es la rinconada y nos va a estar contando un poquito de la historia y de por qué, bueno, por qué estamos acá ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, habrás visto ya un poco de todo esto, ¿no? Bueno, esto hace 15 años que era un tambo y propusimos hacer un desarrollo inmobiliario acorde al lugar sí, campestre un poco aprovechando la estructura que había que era para esos fines pero árboles añejos, una gran extensión, buena tierra así que ahora vamos a cumplir 15 años desde que hicimos el primer cimiento y comenzamos este emprendimiento que tiene 115 hectáreas tiene 40 hectáreas que es dedicada a la parte residencial y el resto es deportivo, es verde, es esparcimiento deportivo donde tenés la cancha de golf, cancha de polo Es uno de los pocos lugares que tiene los dos deportes, ¿es verdad? Sí, sí y aparte tiene unas caballerizas de primer nivel con cerca de 60 boxes que debe haber estado vos y la verdad que sí combinan dos deportes importantes y el único lugar que los mantiene te diría en forma privada más que un gran emprendimiento del club de muchos años es muy nuevo tiene 15 años así que por eso te digo que estamos aprovechando al máximo estas instalaciones está muy buena la propuesta aparte, bueno, estuvimos recorriendo un poco con Franchu es hermoso el nivel de tranquilidad que se siente y que se respira se escuchan los pájaros podés disfrutar de los deportes acá atrás tenemos el Clubhouse que la gente de Bola es está tranquila, disfrutando el momento me parece que no sé si ese era el objetivo pero me parece que lo están logrando un poco ya sí, sí, se logró eso creo que el marco este lo da justamente fíjate, hay 12 lagos artificiales alrededor de la cancha de golf hemos plantado además los árboles de añejos cerca de 8.000, 9.000 árboles y arbustos para darle un marco bien natural a la cancha de golf y al Clubhouse además tenemos la posibilidad de desarrollar la parte de unos dormis para gente que quiera pasar fin de semana en la rinconada está la posibilidad también de eso muy bueno, bueno, viniendo a uno de los dormis porque la verdad quiero vivir la full experience en la rinconada bueno, muchas gracias no, no, gracias a ustedes y cuando quieran están invitados